Hola, estamos de vuelta en Black Ops 4 Zombies en el mapa de Blood of the Dead para mostrarles cómo conseguir y mejorar el Tomahawk, un arma especial de este mapa. Para conseguirlo necesitamos alimentar tres perros infernales que están en diferentes lugares del mapa. El primero está en la zona de Nueva Industrias, cerca del respawn. El segundo está en la zona de los pabellones Planta Baja. Aquí tengan un poco de cuidado porque la zona es muy pequeña como para estar dando vueltas y pueden que los lleguen a tumbar si no tienen el debido cuidado. Y el último está en la Plaza del Águila, pasando la oficina del Alcaide. Tendremos que alimentarlos con zombies hasta que los perros desaparezcan y nuestros personajes digan algo como adiós lobito o algo por el estilo. Una vez alimentados los tres perros, tendremos que ir a los túneles de lava que están en la oficina del Alcaide o en las duchas, ya que estos nos llevarán donde está el Tomahawk para recogerlo. Nos metemos en la trampilla, esperamos que pase la animación del viaje y una vez que estemos cerca de la montañita, aprentamos el montón de acción y agarramos el Tomahawk, también conocido como Cobrador Inferno. Cabe mencionar que el Tomahawk se nos cambiará por las granadas o los monos bombas si los llegamos a tener. También podremos cambiar el Tomahawk por granadas o por monos bombas en cualquier momento y volver a recogerlo cuando nosotros querramos. Bien, y ahora para mejorar nuestro Tomahawk tenemos que ir a la zona del patio del recreo, cerca de donde está el barril con fuego. Aquí tenemos que ir matando zombies con el Tomahawk y cuando lo lancemos veremos que este cambia a una tonalidad azul. Tendremos que ir matando aquí aproximadamente unas dos rondas y una vez hecho esto, para saber que el paso está completo, escucharemos el aullido de un lobo, de un perro. Y aparte el Tomahawk ya no se pondrá de color azul. Hecho este paso tendremos que buscar en tres localizaciones posibles un dibujo de la cabeza de un perro de color azul. Esta cabeza solamente se puede ver con el escudo espectral y la zona en la que van a estar va a ser aquí en el patio del recreo, cerca de todo el camino con lava. En toda la zona de lava, ahí puede estar el Tomahawk, si no está ahí está del otro lado, por este lado, aquí abajo. Si no en las paredes de enfrente, ahí lo vamos a poder encontrar o si no en la parte de acá arriba. Bien, esta es una de las localizaciones en la cual lo podemos encontrar. La siguiente es aquí en la zona de la ciudadela, de este lado igual donde hay lava. O si no en frente, donde está la trampilla para ir a los túneles de lava, ahí en la pared del lado izquierda o derecha. Y si no está ahí, tendremos que venirnos por atrás y ver por el hueco. Ya si no está de este lado, tenemos que ir a la ventana que está en el pasillo para entrar a las duchas. Ahí puede estar. Y nos vamos con la última localización que puede ser la Plaza del Águila. Puede estar en la pared o si no en el foso con lava. Una vez localizado nuestro tomahawk, tendremos que lanzarlo hacia el dibujo de la pared y este se nos cambiará por las granadas. Hecho esto, tendremos que esperar a la ronda de perros para buscar en todo el mapa un perro espectral como este. Una vez lo encontrado, tenemos que dispararle. También cabe mencionar que el escudo tiene que estar cargado con almas de perro y solo veremos a este perro en la ronda de perros. Solamente, no lo veremos en otro lado. Una vez disparado al perro espectral, tenemos que ir a los túneles de lava y recoger nuestro tomahawk como el principio. Lo tomamos y ya tenemos nuestro Redentor Inferno. Y bien, hasta aquí va a llegar la guía de cómo conseguir y mejorar el tomahawk en el mapa de Blob of the Dead. Muchas gracias por ver, nos vemos en la siguiente. Célula.